Sé que estamos inaugurando la ampliación de una planta muy importante, Débora contamos, Coca-Cola, Coca-Cola, es una situación que se llama Coca-Cola, de unas esportilladoras más grandes de Latinoamérica, hay dos grandes esportilladoras de Coca-Cola, que es una en Tucumán, contamos que estamos inaugurando, desde Tucumán Débora, y cuántos puestos de trabajo. Estamos inaugurando una ampliación de la planta, de desbotellado de Coca-Cola de Tucumán, que implica la capacidad de encaradas, y las líneas que se han colocado tienen una velocidad y una eficiencia para desbotellar, yo creo que estaba mal, 60.000 botillas por hora. Y aquí estamos invirtiendo en capacidades para tener una planta, sino una mega planta, y que estamos seguros que nos va a ir mucho mejor de lo que hasta hoy nos ha ido, y que gracias a Dios nos han tratado muy bien, nos sentimos como en casa, estamos muy contentos por el apoyo tanto de la provincia, del municipio, y no se diga de la parte del gobierno federal. Muchas gracias por su tiempo y felicidad. Muchas gracias, es brindadísima, es brindadísima, muchas gracias. Muchas gracias por la confianza en el país, muchas gracias. Bueno, que la vista es la mejor planta, que es la única en Sudamérica, que tiene la capacidad operativa de 60.000 botillas por hora. Es un saludo a vos y a todos tus compañeros y compañeras, trabajadores que son el desventador de este gobierno, seguir aumentando la capacidad de inversión en la Argentina y la producción para generar más fuentes de trabajo. Gracias, diputado, gracias, diputado, gracias, diputado, gracias, Pablo, gracias, Diego. ¡Suscríbete! 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 Estamos con Ariel Alara, gerente comercial de aquí en la Coca-Cola. Ariel, ¿cómo te va? Muy bien, gracias y bienvenidos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que seguramente muy felices ustedes por llegar a este objetivo hoy en Tucumán, que es la ampliación de esta parte de la planta. Sí, la verdad que sí. Bueno, lo queríamos festejar justamente todo este marco. Es porque la empresa de, digamos, desde hace ya tres años, con Arca Continental, viene realizando fuertes inversiones. Y en este momento es como la inauguración de ampliaciones de obras. Estamos justamente detrás de lo que es una línea nueva de producción, una de las más modernas. Y bueno, Tucumán como epicentro de lo que sería una mega planta, una de las más importantes para Argentina. Se está realizando ya toda la cotización para realizar un edificio inteligente para todas las áreas comerciales de administración. Y todavía quedan algunas partes más para poder conformar recién lo que es el final de obra, que con eso igual estaríamos ya definiendo lo que es la mega planta. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ariel, por esta nota. Felicidades. Como siempre, gracias. Nos acompaña desde hace muchísimos años. Así que bueno, desde ya, gracias por estar presente. Y bueno, espero verlos siempre por acá, en otras cuestiones. Que no sean solamente por esto, porque para mí es muy placentero contar con ustedes como apoyo para todo lo que son nuestros emprendimientos. Nos encontramos con Alejandro González, que es el director general correspondiente a la parte de Sudamérica de Alca Continental. ¿Cómo le va, Alejandro? Buenos días. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a Dios. Hasta luego. Cuéntenos con respecto a este gran evento aquí en Tucumán, sobre la ampliación en esta nueva inauguración, mostrando la primera parte de la ampliación de la Codocon. Mira, yo creo que una de las cosas, y gracias por ser las palabras ahí, nos motivan mucho a seguir adelante también, de que es un evento importante. Nosotros nos sentimos muy contentos de estar en este momento hoy, como lo decía, compartiendo un momento de alegría. Creo que el cumplir unos sueños que hace unos tres años teníamos, de cómo crecer en esta parte de Tucumán, que lo vimos como una parte importante de un centro neurálgico para toda esta parte del norte. Pero también nos apoyamos mucho con el gobierno local, con Alperovich, para poder realizar estas inversiones, y nos apoyaban algunas cosas, lo cual es un hombre de muchos negocios también. Nos apoyó y hoy hemos crecido esta parte, esta fase, la que corresponde, prácticamente comprende en la instalación de la capacidad instalada, para crecerla prácticamente a 120 millones de cajas unidad anuales, y con almacenaje para poder distribuir y fletear hacia las provincias de acá, de abajo del norte. Una gran producción de dos líneas que se lanzan en esta ampliación de la plata. Exacto, yo creo que estas dos líneas son unas líneas de alta tecnología, de última generación, con una gran capacidad, la cual nos va a ayudar mucho a ampliar nuestro portafolio, y que todos nuestros hermanos del norte argentino puedan tener la opción de tener productos asequibles y de más opciones de portafolio para disfrutar de nuestras marcas. Para contarle un poquito a la gente, porque muchos no conocen el detrás de Coca-Cola, Acá Continental sería la parte que dirige la producción, distribución y venta de Coca-Cola aquí en Argentina. Sí, mira, nosotros somos unos, como bien dices, o sea, la marca de Coca-Cola Company, ellos te autorizan como franquicias para operar, embotellar, distribuir y vender productos de Coca-Cola, llámese Sprite, Fanta, Coca-Cola Light, etc., todo el portafolio. Y nosotros operamos en el norte de México, norte y occidente de México, en todo el país de Ecuador, en el norte de Argentina, operamos también en algunas exportaciones a Estados Unidos, pero obviamente con la autorización de ellos como socios, y prácticamente queremos seguir caminando en la industria de alimentos. Bien, como objetivo en el día de hoy, creo que usted trabajando en esta empresa debe sentirse muy orgulloso de este gran trabajo, inmenso trabajo. Yo de veras estoy muy motivado, en los eventos como este tipo, en los cuales cristalizan mucho las estrategias y el apoyo de parte de los tres niveles de gobierno que te apoyen de esta manera, y que el negocio vaya dando, porque también hay que verlo de esta forma, que vaya dando, te motiva a seguir adelante, y estoy seguro que el futuro va a ser muy promesorio para todos. Bueno, La Huella, un saludo a todos, muchas gracias por este tiempo, y sigan consumiendo Coca-Cola. Muchas gracias. Sí, así que linda. Estamos con Denise Paz, que es una de las organizadoras de este gran evento. Gracias, me diría. Denise, ¿cómo estás? Bienvenida La Huella. Muchas gracias por venir y acompañarnos, sí, en la inauguración mega de Coca-Cola acá en Tucumán. Acá fue una organización excelente, porque, bueno, el trabajo más complicado fue ese, la coordinación con la cadena nacional, que se hace una inauguración en conjunto, así que, bueno, previamente teníamos que hacer un acto protocolar y junto con la cadena nacional luego. Así, el timing tenía que ser perfecto. Un poco queríamos mostrar lo que era la planta trabajando, pero a la vez darle un cierto toque artístico, así que Felipe Daud se encargó de esa parte, y, bueno, logramos usar todos estos cajones de Coca-Cola, tan bien ubicados, con objetos, como para que la gente llegue en esta alfombra roja, y vea un poco, bueno, la planta de Coca-Cola, pero con un cierto glam, digamos, en esta inauguración. La Huella, un saludo, muchas gracias. ¡Suscríbete!